¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Fantasía no tiene fronteras. Eso no es cierto. ¡Mientes! Pequeño necio, ¿qué sabes tú del país de fantasía? Es el mundo de la fantasía humana. Cada parte de su reino, cada criatura suya, no es más que un trozo de los sueños y esperanzas de la humanidad. Por lo tanto, no tiene frontera. Las personas que no tienen ninguna esperanza son fáciles de dominar. Y quien tiene el dominio, tiene el poder. Nada tiene importancia. Todo da igual. Olvídalo.